Hola, soy Susana Los Santos, trabajo como cooperante de Acción contra el Hambre desde 2002. He empezado como coordinadora administrativa, he trabajado en sede y soy actualmente directora país para Guinea-Conakry. Actualmente estamos trabajando con varios proyectos y últimamente, desde el 11 de abril, trabajando en un proyecto de lucha contra la epidemia de ébola, haciendo formación a agentes de salud, sensibilización a la población y distribución de kits de cloro y jabón. Hasta ahora tenemos cerca de 6.000 personas y beneficiados indirectos casi 40.000, que son todas las familias que van beneficiando también de los kits de cloro y jabón. Al principio la epidemia de ébola ha asustado mucho a la población, luego a través del trabajo de varias ONGs y agencias, el gobierno ha trabajado bastante, se pensaba que conseguía controlar la epidemia, pero ahora mismo han resurgido un brote de ébola en zonas distintas. Con este nuevo brote en una zona que no había antes sido tocada, se vuelve necesario que sigamos interveniendo y actuando. Así que contamos con tu ayuda. Gracias.